Antes estaba abajo, ahora estoy arriba, enseñando el lago de Los Blancos, lo de la cantera. Buah, no veas tú desde allá abajo, no veas lo que me ha gustado subir. Bueno, aquí hay jugo también, esto, mirando aquí el lago, la cantera, fíjate lo que hay. Bueno, esta cantera es pequeña, bueno, la otra también la han visto, la cantera de Los Blancos, que está a 300 metros del pueblo, esa sí es grande y hermosa. Pero bueno, aquí dejo la imagen, desde lo alto, antes estaba allí en la misma orilla, para estar en lo más alto de la cantera, allí para dejar estas imágenes también, para recuerdo. O sea que aquí dejamos este lugar y llegó el casintero transmitiendo desde el lago de la cantera de Los Blancos, se pide hasta otro, 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 otro reportaje, vamos, parece que también que estoy en tantas cosas.